Familia Señor, cada familia que está mirando en este momento De cualquier país que está mirando vamos a pedir la bendición Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre el favor Dios te mire con agrado y de paz Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Dios te guarde y bendiga Que Él pueda extender su amor y te muestre el favor Dios te mire con agrado y que pueda dar paz a cada familia Amén, Amén Amén, Amén Amén, Amén Amén Sabes que vamos a pedir Señor, Amén Amén Amén, Amén Amén, Amén Amén, Amén Amén, Amén Que te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Tu presencia te acompaña donde quiera Tu familia y tus hijos de tus hijos de tu集 Va contigo, va contigo de mañana y de noche En tu entrada, tu salida, en tu llanto y alegría Él te ama, Él te ama Amén, Amén, Amén Que te cubra, que te cubra Por su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Su presencia te acompaña Donde quiera que tú vas Te roberé, va contigo, va contigo En tu entrada, en tus ojos En tu entrada y salida En tu llanto y alegría Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor Te guarde y bendiga Que extienda su amor Dios te guarde y bendiga Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor Y te muestra el poder Dios te guarde y bendiga Dios te guarde y bendiga Dios te guarde y bendiga De paz Y te de paz Y te de paz Y te de paz En el nombre de Jesús A cada familia A la familia que está reunida en ese momento Levante sus manos y adore al Señor Levante sus manos juntamente con su familia Dile gracias Señor por mis hijos Gracias por mi esposa Gracias por mis padres Y que esa bendición sea para tu familia Para tus hijos Para sus hijos Y sus hijos Aleluya gracias te damos Señor Gracias te damos Señor Gracias por cada familia De cada país que está mirando en este momento Señor Pedimos tu bendición para cada hogar Señor Que te puedes restaurar Matrimonios te puedes restaurar Familias te puedes restaurar Relaciones entre padre e hijos En el nombre En el nombre Y sobre todo el nombre El nombre El nombre De Señor Jesús Gracias Señor Gracias por ver el video.